¿Quieres hacerte una escapadita este fin de semana por la falda? Cabañas Maliba es tu mejor opción. En un día desapacible, con mucha nube, estamos en la pileta climatizada de las cabañas Maliba con nuestras chicas que vamos a hacer un intento de imagen luchando contra el empañamiento que genera la alta temperatura y la humedad contrastada con el clima de afuera. Y vos, Evelin, contame cómo venís viviendo todo esto. Ya, a mí no es una combinación también. Ah, pero cómo venís viviendo esta historia nueva para vos. Me encanta, me encanta porque la verdad que van a hacer un poco de todo y un poco más de espacio más. Es como algo de nivel 1 que no lo tenías. No, no lo tenías. Bueno, entonces ahora vamos a hacer algunas imágenes al respecto. Hola Beto, hola gente, ¿cómo están? Estamos en la pileta climatizada de las cabañas Maliba. Lo estamos pasando muy lindo, el agua está hermosa, así que, bueno, vamos a hacer algunas produs y lo vamos a estar mostrando mucho. Y se va ella. Al agua, pato, siempre te pare. Y ahora ya tenemos los otros dos patitos. 1, 2, 3... ¡Tarararí y ¡tarará! ¡Tararí, tararí, tarará! Un, deux, trois, talari, comme ci, comme ça One, two, three, talari, te plais, stupide Un, deux, trois, talari, comme ci, comme ça One, two, three, talari, te plais, stupide Un, deux, trois, talari, comme ci, comme ça One, two, three, talari, te plais, stupide Un, deux, trois, talari, comme ci, comme ça One, two, three, talari, comme ci, comme ça